En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, queridos amigos, ya cerca de la Navidad, con la alegría que esto supone, es la venida de Jesús, el encuentro, hemos preparado con tanto cariño nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar un poquito de la vida de San Pedro, el Venerable, ¿no? Él nació en Francia, fue un hombre de unas cualidades excepcionales, deporte aristocrático, dulce mirada, gracioso ademán, voz persuasiva, virtud atrayente, palabra elegante, cultura universal. A los 28 años fue elegido Abad de Cluny. Cluny, la gran abadía de Borgoña, no solo influía en el millar de abadías nacidas de ella, sino en toda la cristiandad. Cluny seguía siendo un faro de luz en aquellos siglos oscuros. Pedro no solo hablaba de caridad, luchó también por la reforma de Cluny y de todos los monasterios clunianenses, y restauró la disciplina. Su voz era esperada y también escuchada. Defendió al Papa legítimo Inocencio II, emprendió una campaña para evangelizar a los musulmanes españoles. Mantenía frecuente correspondencia con Papas, Obispos y Reyes. En ella aparece su alma noble, en esas cartas, en esa correspondencia. Su gran corazón, su espíritu equilibrado, que buscaba siempre la concordia y que siempre aconsejaba lo mejor. Pedro, el transfigurado, introdujo en la iglesia la fiesta litúrgica de la transfiguración. El 24 de diciembre de 1157, asistió con los monjes al capítulo sin ningún malestar. Les habló de la llegada del Redentor, mientras derramaba copiosas lágrimas, y repentinamente se sintió enfermo. Lo llevaron a su celda, lo velaron todo el día, y aquella noche, a la hora en que Cristo venía al mundo, Él lo dejaba y marchaba al paraíso para celebrar con los ángeles la Navidad. Qué alegría, ¿no? La Navidad, qué alegría ese encuentro con el Señor. Vamos a pedirle a este santo, que tuvo el don de poder pasar la Navidad, en ese día, su primera Navidad en el cielo, que nos ayude justamente a estar muy cerca de la Virgen, muy cerca de San José, acompañando al Niñito Dios que quiere nacer en nuestros corazones. Que Dios te bendiga y te amo santo. Amén.